Señoras y señores, volvemos a la liga con Kaká y estamos en la fase de ida de las semifinales y sinceramente aún no hay nada claro pensando en la final. Ponte cómodo porque aquí te lo contamos. Vámonos al estadio Doroteo Guamuch Flores porque se vendría la ida entre el Guastatoya y el Comunicaciones, duelo de equipos chapines y un juego que en lo general solo hubo un dueño que fueron los salvos. Los dirigidos por Daniel Guzmán fueron demasiado tiempistas ante un ofensivo equipo dirigido por William Coito pero vámonos a la segunda parte porque en el minuto 62 y por la banda derecha Santis pasa el balón para que Robles meta el balón a la olla y de manera improvisada Andrés Lescano se avienta de cabeza y anota el 0 a 1. Los pecho amarillo buscaron reaccionar pero ya casi 10 minutos antes de terminar el partido parecía que solamente querían perder por un gol y termina el juego con la mínima ventaja para el Comunicaciones. Vámonos al team Hortonsfield porque el sorpresivo Forza FC recibía al Motagua de Honduras y la verdad fue un juego que comenzó cerrado siendo lo mejor esta suerte de habilidad individual por parte de Kevin López sobre Kai Becker. Pero vámonos al minuto 42 porque Elvir mete centro a la olla buscando a Vega quien recentra de cabeza para que Kevin López reciba, se acomode y dispare para el 0 a 1 para el equipo del azul profundo en tierras canadienses. Nos íbamos a la segunda parte y en el minuto 51 el Forge falla una clara jugada para el empate que hay que ver para creer. Vámonos al minuto 63 porque en un tiro libre Ausky mete el balón a la olla y nadie sale a defender por parte del Forge y Marcelo Pereira anotaba el 0 a 2. El club hondureño estaba plantando bandera en Hamilton, Ontario. Parecía que esto estaba decidido pero vámonos hasta el minuto 82 porque en un corner Becker sirve para que Joshua Navarro remate de cabeza y se estaban poniendo las cosas 1 a 2 para el Forge. Motagua tuvo verdaderas chances de hacer el tercer gol pero vámonos al minuto 92 porque David Jaunier dispara de larga distancia y el balón es mal atajado por Ruger que le rebota de frente para que Juan Aguad tire. Y el Forge estaba empatando que hace al final del partido 2 a 2. Termina el juego y el Motagua dejó escapar una pequeña gran ventaja. Los partidos de la fase de vuelta de las semifinales se jugarán de la siguiente manera. El 30 de noviembre Comunicaciones recibirá a Guastatoya y el 1 de diciembre Motagua recibirá al Forge Apsi. En mis pronósticos la final sería entre el Comunicaciones contra el club canadiense. Si estás de acuerdo conmigo o no por favor dímelo en los comentarios. Antes de terminar este vídeo me gustaría mandar saludos para... Saludos para M.H. Un fuerte saludo hasta Arabia Saudita y la verdad me da gusto que vean vídeos que hablamos acerca de fútbol de otras latitudes. También saludos para Eric Seca, pues aquí hemos estado y recomiéndanos con tus amigos. También saludos para Ariel Valencia, Top Josué Yete. Y finalmente saludos para Mónica Mendoza, imagino que está en Italia. Y recuerden que los mejores comentarios y saludos aparecerán en el próximo vídeo que publiquemos, así que esténse pendientes. Y bueno amigos y amigas, así quedó la fase de ida de las semifinales de la CONCACAFli. Y me gustaría saber si te gustaron los partidos y si crees que algún equipo tiene ventaja ya de cara a la fase de vuelta. Recuerda que sea cual sea tu opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este vídeo te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale clic en la campanilla para que así cada nuevo vídeo te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Bye!